Música Trece de los participantes en la toma de casetas de Saucillo y Camargo en las alcías fueron detenidos y trasladados a la ciudad de Chihuahua donde arribaron los líderes de las manifestaciones y se reunieron con diputados en el Congreso del Estado además presentaron un pliego petitorio mediante el cual demandaban al gobierno del Estado la liberación de las personas detenidas en esas manifestaciones Es una movilización totalmente pacífica hasta hoy que el gobierno es el que violenta la movilización estamos esperando nosotros a la gente que viene, familiares y compañeros de lucha de Camargo y de Saucillo que vienen pero por lo pronto la gente del noroeste del Estado desde Madera hasta Cuauhtémoc y gente de aquí de Chihuahua vamos a estar pendientes de los compañeros y no nos vamos a mover de aquí hasta que no los liberen porque a las 3, 5 de la tarde todavía no les decían por qué habían sido detenidos Los diputados ahí presentes acompañaron a los líderes de la manifestación ante las autoridades de la Fiscalía para pedir jueces liberados Posteriormente fueron recibidos por el Secretario General de Gobierno César Jauregui Viene gente de Camargo que representa a estas organizaciones viene ya en camino para platicar con las autoridades del Estado y en donde claramente se les hicimos hay una negociación para que obviamente esta gente salga libre y que obviamente también se logre un acuerdo en donde se liberen las casetas y más tarde por el gobernador Javier Corral quien después de una larga reunión se informó había girado instrucciones para liberar a los detenidos en esos municipios Y el tema es que yo creo que para más tarde incluso el mismo día de hoy puede ser que ya esta gente ya esté fuera que se le dé la vuelta a la página que se ponga el gobierno estatal a dialogar con la gente de Camargo porque la gente de Camargo más allá del gasolinazo y el tema de la revalidación es el tema del costo de las casetas y el tema del costo de las casetas